hola qué tal bienvenidos a mi canal pues aquí les presento en este vídeo un poquito de lo que hay aquí en la ciudad en donde vivo en Tijuana Tijuana California aquí voy con rumbo a un parque muy bonito a despejar un poquito la mente a respirar aire puro porque aparte está haciendo un calor tremendo tremendo le dije a mi hija vámonos vámonos un ratito y me llevé a mis nietos a que jueguen a que se distraigan un ratito bueno aquí aquí les dejo el vídeo bye ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.